3.05 de la tarde se cayó un árbol de la acera del lado derecho ya están trabajando aquí las autoridades para retirar el árbol y es el coche afectado para el dueño de la placa MXN3392 ¡Ah caray! ¡Soy yo! ¡Le cayó a mi coche! ¡Y así me está recibiendo el 2020!